La emoción que se vive en el José Bernardo Pérez, Valencia, capital del estado Carabobo, una afición de los navegantes del Magallanes que está en cuenta regresiva hasta ahora para celebrar un título. Aparece Fabio Castro, americano, que vino en funciones de abridor y que lanzó el cuarto juego de esta final. Tres y un tercio en aquel encuentro, seis hits, dos carreras limpias, con tres ponches, no otorgó boleto. Lo trae el manager Luis Ojo, acá en el sexto inning, para enfrentar a César Isturis, porque detrás de Isturis ahí está Diosa Canales, la novia de Kelvin Escobar, prometida de Kelvin Escobar, acá aprovechando para allí compartir con la afición que se le acerque y le pide una foto. Decía que viene Isturis, después Solarte, encabezando los tres al bate acá de Tamanaco. Tamanaco siembra el deporte y también Luis Jiménez, ¿no? Entonces un inning ideal para atraer a un zurdo y de allí la presencia de Fabio Castro. Vamos amigos a la parte alta del capítulo número seis. César Isturis inicia la tanda. Más atrás Solarte Jiménez, los tres primeros bateadores a nombre de Tamanaco. Tamanaco siembra el deporte. Así que Fabio Castro, tercer pitcher utilizado hoy por el manager Luis Ojo. De Olisguerra en otra buena actuación, vino de menos a más, dos episodios. Enfrentó a ocho de manera oficial, no le hicieron carreras, le conectaron tres imparables. Entre ellos un doble, un ponche y un boleto. Por cierto que hay que hacer la salvedad. El Austin Bivens que vimos hoy, es un Austin Bivens que no podía tener, creo yo, otro desempeño. Luego de diez días sin enfrentar bateadores. No podemos decir que Austin Bivens tuvo una mala salida. No podemos criticar a Bivens por su presentación. Más bien yo creo que hay que destacar el compromiso, el profesionalismo de Bivens que aceptó. Tener la responsabilidad de abrir un séptimo juego a pesar de tener diez días sin enfrentar bateadores. Y eso, un pitcher de grandes ligas como lo fue Juan Francisco Castillo, tiene que corroborar que eso no es saludable para ningún lanzador. Sí, exactamente. Lo que acabas de decir, Manuel, la importancia que tiene un lanzador es tratar de ser constante con su trabajo. ¿Qué significa eso? Un abridor lanza en Venezuela cada cinco días cuando le toca pichar el día martes, que puede volver a lanzar el día domingo, o si no, cada seis días. Él tiene una rutina de trabajo en la cual enfrenta bateadores, a la vez hace su calentamiento de bullpen, pero es constante por lo menos una vez a la semana lanzar contra bateadores. Eso significa que va a buscar hacer movimientos en su recta, colocar su recta en las esquinas, colocar sus lanzamientos en curva contra el suelo. Cuando lo vea hacer en strike lo va a hacer. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes tantos días sin hacer bullpen, o estás haciendo bullpen y no enfrenta bateadores, esa efectividad se acaba. Batazo en línea, amigos, a la zona del jardín izquierdo. La pelota pica de hit imparable para César Isturiz. Es un hit mal, Team Polar. Batazo con energía, Mal Team Polar. Patrocinante oficial del Clásico Mundial de Béisbol, buscando reaccionar en este séptimo de la final, Cardenales de Lara. Ven directo a Max Center, que tiene los mejores precios y las mejores ofertas. No des vueltas, ven directo a Max Center. Es un escenario, además, inédito para Vives, porque él había comentado que primera vez que le toca lanzar un juego de esta magnitud. Exactamente. Y yo creo, Germán, que debe ser primera vez también que le toca lanzar luego de 10 días sin enfrentar bateadores. Claro, es que uno podía observar sus movimientos en la recta, que no tenían movimiento, que no tenían ninguna fortaleza en esos picheos. Y, por supuesto, se notó los bateadores de los navegantes del Magallanes. Sabemos la calidad, como lo hemos repetido reiteradamente. Son bateadores de Granas Ligas, bateadores profesionales que están ahí y saben hacer esos ajustes cuando ven un lanzador que no tiene movimiento ni fuerza en su recta. La única similitud que pudo hacer Vives al respecto de esos de los 10 días fue cuando estaba comenzando las temporadas, que es su primera apertura. Y también recordó que este año, con el Zulia, tuvo unas pequeñas molestias en la espalda comenzando el año y también se perdió alrededor de 10, 12 días. Fueron las dos comparaciones que hizo Vives con respecto a lanzar con tanto tiempo de descanso. ¡Fu! Pastillas y bandas para frenos Mamusa, Mamusa la que todo el mundo usa. 1 y 2 está la cuenta para Jan Hermes y Solarte. Hoy de 3-1 con anotada y carrera impulsada. Un doble en este juego para Solarte. Pilas rosadas Energizer apoyando la lucha contra el cáncer de Mama. Con 407 de promedio al bate, que es el líder bate de esta final Solarte. Strike tirándole, Ponche lo recetó Fabio Castro a Jan Hermes y Solarte para el primer out de este capítulo número 6. Ahora, aquí también hay que tomar en cuenta que Viven tuvo el respaldo de sus compañeros. Eso también le dio la oportunidad al equipo de las Magallanes estar en la forma que está en este momento. Pero, por supuesto, esto ha podido ser de otra forma, sabiendo que el primer refuerzo de la final no fue usado en algún momento en los primeros juegos de la final. No, y ojo, tú ves la pizarra y observas que la diferencia de imparables es de apenas 2, 3 es 8 para Magallanes y 11 para Lara. Pero la diferencia de carreras es 6 gracias a los cuadrangulares que ha podido conectar el equipo navegante con corredores en circulación. Los zapatos Apolo se adaptan a ti, son cómodos, anatómicos y modernos. No te quedes por fuera de la moda, corre a buscar los tuyos antes que te hagan un doble play. Voy a comprarme unos Apolo, dije que era amigo de Germán Cartaya. ¿Y qué pasó? Y me dieron mi descuento. Muy bien. Imagínese usted si hubiese ido con él. Ah, bueno, me imagino que el descuento era mayor. Jiménez consumiendo su turno, pelotazo, boleto, cuadrangular, anotada, dos impulsadas en este juego para Jiménez. Los fanáticos de Lara dicen en este momento, cuando ven a Jiménez en el home, que la bola se va, se va directo a Margarita, cómoda y segura en Gran Cacica Express. Viaja rápido y seguro con tu carro. En la primera, corriendo César Isturiz, una a un sexto capítulo, parte alta, situación de doble play. El surdo Fabio Castro lanzando ahora por el Magallanes. Banco de Venezuela, líder en entrega de créditos del sistema financiero. Ahora la cuenta en 2 y 1 para Jiménez. RS21 Pro, haz deporte, haz lo que quieras. RS21 Pro, you can fly. Allí está Enrique González. Ya ha preparado el cuerpo de relevista de los navegantes que aparece en la segunda mitad del encuentro. Ya ubicados en el bullpen, Machir, Rincón, González. 2 y 1 está la cuenta para Jiménez. Vamos a matar, amigos, hacia la zona profunda. La bola se va, se va. ¡Esa pelota! ¡No! Regresa más a Luis Jiménez, el segundo de la noche. Impulsando dos anotaciones más y manteniendo con vida en el juego al Cardenal Eselara. Un cuadrangular Maltín Polar. Patazo con energía, Maltín Polar. Lo que nos gusta. Igualando los siete cuadrangulares de este juego. Una marca de cuadrangulares en un juego de una final. Y sale Luis Ojo a quitarle la pelota al zurdo, ¿no? Fracasa Fabio Castro. Lo trajo él para Isturi y Solarte Jiménez. Porque cuando llegara Mejía iba a venir el derecho. Y de los tres que enfrentó, Isturi le dio imparable y Jiménez le da honrón. Solamente pudo dominar a Jan Herbis Solarte. Viene un nuevo lanzador. Y este lanzador tiene todas las herramientas de Inco. Joel Hernández. Con él, una pausa y regresamos. Con Joel Hernández en fase de calentamiento. Estamos de regreso acá en el José Bernardo Pérez de Valencia. Hernández en esta serie final. Uno y un tercio para él. Con dos presentaciones, dos ponches. Joel Hernández. Viene acá a medirse a Mejía, Balbuena, Rederford y Robert Pérez, ¿no? No, pudiera ser hasta ahí el trabajo de Joel Hernández. O quizás un poco más allá, dependiendo qué tanto le permitan hacer los bateadores rivales. Un juego de batazos, 25 imparables a esta altura. 18 carreras. La diferencia en los hits ahora es de apenas uno. Pero repito, los honrones productivos de los navegantes marcan la diferencia. Pero un juego que pudiéramos decir que está 4 a 0. Un juego que está 4 a 0 a la altura del sexto inning. Es un juego que pudiera estar al alcance todavía de Cardenales. 11 a 7 es la pizarra. La diferencia es de apenas cuatro carreras. Y con estas ofensivas, pues no podemos decir que esto ya esté definido. De hecho, el honrón de Jiménez nuevamente genera allí algo de preocupación en la fanaticada de los navegantes. Que estaba eufórica, que estaba feliz, que estaba celebrando en cuenta regresiva. Y que ahora este batazo manda un mensaje muy claro. Este honrón de Luis Jiménez dice, los Cardenales aún tienen vida. Bueno amigos, aparece el cuarto bate. El del poder absoluto para Magallanes, Ernesto Mejía. Hoy de 3 a 0 con dos ponches Mejía. Sexto capítulo, la pizarra se ha colocado ahora 11 por 7. Arriba Magallanes en este séptimo de la final. Va un batazo en línea al jardín izquierdo. La pelota pica de hit imparable para Mejía. Es un hit Maltín Polar. Batazo con energía. Maltín Polar. Patrocinante oficial del Clásico Mundial de Béisbol. Locatel la sacó del parque con todos los servicios que tiene para ti. Ven y descubre los paros. Estuvieron a estar Locatel, veíamos a Kelvin Escobar allí. Ya preparando su hombro en caso de que sea necesario venir a trabajar hoy. Al menos Mejía demostró en los últimos cuatro encuentros que su eslón no era cansancio. Que era simplemente hacer los ajustes y picar más adelante en el swing por lo menos. Claro, pero ojo Germán, y lo dijimos en el momento. Un eslón que no se inició con Cardenales. Sí, fue en el round robin ya. Exacto, que venía de esa parte final de la semifinal con las Águilas. Bueno amigos, a la zona del jardín derecho, Juan Rivera atrapa la bola para el out número dos. Falla Balbuena. Le dio bien Balbuena, pero ubicado en el lugar preciso. Juan Rivera y de allí la cara de Luis Balbuena que se va frustrado. Cuando acabamos la repetición del cuadrangular de Luis Jiménez. Porque segunda vez en la noche, ¿qué le pasa? Y hasta dónde fue esa pelota de Luis Jiménez. Ya apreciaron a mitad de gradas, uno de los honrones más largos que se han dado esta temporada por ese sector. Y seguimos viendo los lanzadores siendo muy francos a la hora de venir a lanzar contra, a enfrentar a los bateadores. Creo yo que deberían ser un poco más agresivos usar sus lanzamientos, como lo dije anteriormente, en las esquinas. Porque se puede ver cómo los bateadores están sentados a cada uno de los picheos, tanto por los Cardenales como por Magallanes. Aparece CJ Retterford, tiene de 3-0 Retterford. Y en esta temporada el sabor venezolano está presente con Saboy y a sacarla de Honron. Yo estoy convencido que hoy, Juan, el escenario, el séptimo juego, lo que significa este encuentro, la cantidad de fanáticos, todo eso influye. Y no todos los lanzadores y no todos los jugadores tienen la capacidad de manejar las emociones, de controlar la adrenalina. Es un escenario que puede hacerse tan difícil. Así es. En Vanezco vivimos la pasión del béisbol como tú, por eso somos el banco oficial del béisbol en Venezuela. Vanezco contigo. 0 y 2 está la cuenta para Retterford. El patazo, amigos, en el campo corto, Elvis Andrews aseguró combinación con Lizón, terminando el inning. Hizo el trabajo aquí Joel Hernández de apagar la intentona del Cardenales de Lara. Refrescalo todo con Pexys, 5 innings y medio en el séptimo de la final, 11 para Magallanes, 7 para Lara.